en los naranjos amigos acá está visitó ahora si estoy grabando arnulfo como la viene el navegante feliz toda la raza happy happy aquí está lalo y georgio no podían faltar estamos por cancelarla no se comunicaban muy bien bien logrado todavía nos falta gente que se van a tardar un ratito cristian jesse acá están en lo más recóndito de la atalaya en los naranjos perfecto súper bonito lugar la verdad